Y aquí iniciamos el rebonito pues, Bernardo Navarro dice así Y aquí está el rebonito pues, Bernardo Navarro dice así Y aquí está el rebonito pues, Bernardo Navarro dice así Y aquí está el rebonito pues, Bernardo Navarro dice así Y aquí está el rebonito pues, Bernardo Navarro dice así Y aquí está el rebonito pues, Bernardo Navarro dice así Y aquí está el rebonito pues, Bernardo Navarro dice así Y aquí está el rebonito pues, Bernardo Navarro dice así